El delegado de Sintra del Estado, Javier Cetina González, llegó a la isla a poner orden en las prácticas ilegales que se están llevando a cabo con la transportación de personas en vehículos particulares, sin contar con la concesión y poniendo en riesgo a la gente. Estamos abarcando todo el Estado en un tema que le interesa mucho y nos ha encomendado mucho el gobernador del Estado, atender hacia el pirataje, que los concesionarios nuestros tengan la certeza que no cualquier particular sin alguna concesión se meta a hacer esta actividad de transporte, que de alguna manera tiene además de sus responsabilidades muchos requisitos que cumplir y entonces el que preste un servicio sin una concesión y que además no cumpla con los requisitos de seguros, por ejemplo, y de ciertas características en los vehículos para prestar el servicio, pues es seguramente un riesgo latente. Entonces tratamos casi siempre de que este tipo de transporte poder erradicarlo, poder minimizarlo. No es mucho de este tema frecuente o recurrente aquí en Cozumel, sino básicamente en otros puntos como Cancún o básicamente en los puntos que colindan con el vecino Estado de Yucatán. Por ejemplo, en José María Morelos, en Lázaro Cárdenas, es ahí donde de repente tenemos un poco más este tema del transporte pirata, quizás llamado. Cetina González dijo que se han detectado que estas prácticas van en aumento en épocas vacacionales cuando se incrementa la afluencia de visitantes y hay particulares que hacen su negocio transportando a decenas de personas. Sí, mira, yo creo que aquí en Cozumel se da una característica, una práctica común, que si bien pudiera encajar en nuestra responsabilidad, yo creo que es una atribución más directa a la Dirección General del Tránsito, porque sucede que sobre todo en época de vacaciones, en época de verano, muchos particulares reciben visitas de otros puntos del Estado del país, familiares, amigos, o muchas veces las mismas familias se organizan, sobre todo los fines de semana, para ir a la playa o para ir a algún lado, a algún sitio, y bueno, se transportan en pick-ups o en vehículos con exceso o con número excedido de pasajeros que el que normalmente debería haber un vehículo. Esto, bueno, pues en el estricto sentido de la ley quizás pudiéramos interferir o intervenir, pero es un poco más el tema a la Dirección General del Tránsito, que tenga que ver con el cuidado de transitar con X número de personas y sobre todo cuando llevan a la gente en las pick-ups y pues van arriesgando en la manera de transportarlas. Entonces yo creo que es una situación que ya le compete, porque son particulares y son gentes que no tienen una concesión y que además no están cobrando, no están fluctuando con ese tipo de transporte, si no es un transporte familiar. Entonces yo creo que el cuidado o las diferentes indicaciones deben surgir de parte de la Dirección General del Tránsito. Con imágenes de Adrián Betancur informó para Notivisión, Landy Vera. Gracias.